bienvenidas y bienvenidos a amaris cocina donde usted agregará una receta más a su cocina vamos a hacer unas deliciosas galletas de mantequilla o de margarina súper facilito así que le invito a quedarse suscribirse ingredientes y cantidades específicas en la caja de información por favor allí los puede encontrar pero le muestro vamos a utilizar huevos margarina o mantequilla harina todo propósito sal vainilla polvo para hornear y azúcar aquí voy a mezclar los huevos la margarina o mantequilla y el azúcar vamos a mezclarlos muy bien con una batidora me estoy dando vamos a agregar un poco de vainilla esto sí que es al gusto y aproximadamente una cucharada de vainilla al tanteo ya sabe pero aquí si vamos a agregar media cucharadita de polvo para hornear y comenzamos a agregar la harina por partes verdad puede mezclar estos ingredientes secos antes pero no pasa nada si lo hacemos así aquí tengo una taza de harina para comenzar y en total van a ser tres tazas de harina vamos a mezclar muy bien los ingredientes ya que terminamos de mezclar todo vamos a llevar a el refrigerador la masa que ya la tenemos lista aproximadamente dos horas luego de esto la vamos a comenzar a trabajar y a cortar ya las galletas aquí parto la masa en dos y me ayudó bastante con harina así tal cual amigas y amigos entonces vamos a hacer las galletas aproximadamente de un centímetro y terminamos de estirar la masa recuerde eso va a depender el grosor y el corta galletas yo me voy a ayudar de un vasito plástico así chiquitico salen las galletas perfectas pero los cortadores usualmente ya tienen este el grosor de la galleta verdad entonces la vamos a llevar a una bandeja para hornear las galletas y aproximadamente van al horno a 280 grados fahrenheit por aproximadamente de 10 a 15 minutos depende cómo le gusten a usted las galletas a mí en lo personal me hacen las galletas muy crocantes o muy crujientes pero también las galletas blanditas están bien ricas verdad con esta receta van a salir muchísimas galletas así que vamos a compartir en familia estas delicias muchas gracias por estar aquí si le gustó este vídeo recuerde dejarme su dedito arriba su comentario compartir mi receta por favor que está bien fácil bien deliciosa y me encantaría que me dieran tag si ustedes hacen esta receta por favor comenten también les invito a mi canal de belleza que me encuentra como damaris makeup me encantaría de su apoyo también allá en mi otro canal así que le mando como siempre besos gracias por su apoyo nos vemos en un próximo vídeo si dios lo permite bendiciones chao